¿Por qué se va el calor del sol? ¿Por qué detrás de la luz viene la noche? No me amas y tú me miras con fiertad No aguantas para mí más que el reconoche En el caso de un amor Encuentándose como el vino enviagador ¿Y qué termina la comésa del ayer? Se pierde que en marzo un barco me va a ver Que va sin rumbo En el caso de un amor Pensar que todo terminó Que tú te irás feliz Tal vez mañana Estresa al recordar los días de felicidad Y el suave respaldo de tus miradas En el caso de un amor Encuentándose como el vino enviagador En el caso de un amor En el caso de un amor En el caso de un amor Que va sin rumbo En el caso de un amor En el caso de un amor En el caso de un amor Es que va sin rumbo En el caso de un amor En el caso de un amor más para mí, más que el rico seré. Un caso de un amor, que fue tan dulce como el vino en brilla el calor, y que le he perdido atrás. Comesas del ayer se pierden en el mar, son parcos de papel, que van sin rumbo. Un caso de un amor, que fue tan dulce como el vino en brilla el calor, y que le he perdido atrás. Comesas del ayer se pierden en el mar, son parcos de papel, que van sin rumbo. Un caso de un amor, que fue tan dulce como el vino en brilla el calor, y que le he perdido atrás. Comesas del ayer se pierden en el mar, son parcos de papel, el agua. Es cálculo, que fue tan dulce como el vino en brilla el calor. Pues bien, ya está. Quienes, mis las nada. Empezamos comusos para darme al wiejo este tema. Vac Vi